Vamos a funcionar como una unidad de apoyo de la Universidad de Avellaneda y creo que esto es muy importante, no solo para los vecinos y vecinas de Liburu y La Gloria, sino para toda la Pampa. En este momento hay 14 pampeanos y pampeanas que están cursando de manera online con la Universidad de Avellaneda, lo que significa que no va a ser necesario que viajen a Buenos Aires a rendir, sino que van a poder venir a Uniguru y poder rendir desde esta unidad de apoyo. Hay siete carreras que tiene la Universidad de Avellaneda que se pueden estudiar a distancia y lo fundamental de esto es que nosotros vamos a tener un aula totalmente adaptado para que puedan venir a cursar desde aquí y es la oportunidad de estar asistiendo a cuando tienen que rendir que se hacen aulas directamente en la Universidad de Avellaneda y en este caso Uriburo, al ser unidad de apoyo, que somos los primeros en La Pampa, les van a permitir conectarse directamente desde aquí. Otro programa que renovaron y que tuvo mucho éxito fue el del asado. Uriburense, ya hemos hablado acerca de este tema, lo han renovado ahora, ¿esta ya es la segunda edición o me perdí alguna en el medio y es la tercera? ¿Va a estar el kilo de asado 600 pesos? ¿Digo bien? El día de mañana se va a estar aplicando nuevamente este programa del asado Uriburense, que la verdad que sí, la gente es muy contenta y todos van a buscarlo y parece que no alcanza lo que disponemos. Así que lo importante también de esta tercera edición que empezamos es que logramos obtener el precio del mes pasado. Así que va a estar a 600 pesos la costilla del asado y bueno, seguimos trabajando y tenemos como propósito ya el mes siguiente cortar con la costilla y avanzar hacia otros cortes. ¿Cuántos kilos van a poner a disposición de las familias de la localidad, Pascual? Bueno, mañana va a haber disponible 800 kilos de asados para Uriburense y para la gloria. Esto está bueno decirlo también, porque superó las expectativas, así que tuvimos que achicar en el sentido que sea solo para los vecinos y vecinas de ambas localidades. ¿Te planteás con todo este tipo de situaciones ir por la reelección? ¿Crees que tanto vos como tu equipo de trabajo se merece una segunda chance para profundizar estos programas? Mirá, lo que no tengo duda es que vamos a ir por un segundo mandato porque creo que llevamos solo dos años y medio de gestión y tenemos muchísimas cosas por hacer y nos envistió la pandemia que nos quitó más de un año y medio de posibilidades de gestionar. Aún así lo hacíamos, pero todo mucho más dificultoso. Lo que sí te digo también es que no sé si seré yo o seré alguien de mi equipo. Vamos a sostener este proyecto, pero bueno, hay un equipo de trabajo, no tengo dudas de que en el equipo hay gente preparada para estar en el lugar que hoy a mí me toca.